El Día Hace Tiempo ¿Cómo espero yo? Oír tu voz, sentir tu amor Y ya no sé lo que es reír, no sé vivir, si tú no estás Cada rumor que llega a mí, me hace soñar que estás aquí Siento tu cuerpo junto a mí, y al despertar, tú ya no estás Murió la flor y en mí, tu esencia se quedó Y tu risa infantil, creo escuchar La noche es fría, sol, no habría más el sol Desde que tú no estás, llorando estoy María Chiván Los rayos Cada rumor que llega a mí, me hace soñar que estás aquí Siento tu cuerpo junto a mí, y al despertar, tú ya no estás Murió la flor y en mí, tu esencia se quedó Y tu risa infantil, creo escuchar La noche es fría, sol, no habría más el sol Desde que tú no estás, llorando estoy Ojalá la flor y en mí, tu esencia se quedó Desde que tú no estás, llorando estoy Vem a mí, tu eres